¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El Estado no escatimará recursos para la salud de los guanajuatenses, ni para el tema de la compra de medicamentos para personas con cáncer, ni para la prevención y atención de posibles casos de coronavirus, se limitará el presupuesto. Esto de acuerdo con lo dicho por el gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Jesús Herrera Oviedo. Guanajuato es tercer lugar en robo a autotransporte, informó la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga durante 2019. En Guanajuato se presentaron al menos 32 casos de robo a transportista, esto en las carreteras. No obstante, la asociación aseguró que la cifra real es mucho mayor. De homicidios no hablo fue la respuesta del secretario de Seguridad en León, Mario Bravo Arrona, al ser cuestionado sobre los más de 25 homicidios que se han registrado en León en lo que va de febrero. Tan solo el pasado fin de semana se reportó un multihomicidio en la colonia Los Olivos, donde dos mujeres y dos menores de edad fueron asesinados. En lo que va del año se han registrado al menos 61 multihomicidios en el estado, con un saldo de 163 personas muertas, revela un conteo realizado por Zona Franca. Del total, 43 asesinatos múltiples se perpetraron en el suroeste del estado, los cuales dejaron 100 personas muertas y una treintena de heridos. Asimismo, 14 de los homicidios múltiples se ejecutaron en León, cuyos ataques armados dejaron un total de 37 víctimas mortales, de estos, 30 hombres y 7 mujeres. La decisión de brindar respaldo jurídico a los policías municipales Carla N. y Oscar N., procesados por presunto intento de homicidio contra policías estatales en Celaya, contrasta con casos de elementos procesados por presuntos delitos en años anteriores, a quienes se les deslindó completamente de la corporación. Los oficiales fueron detenidos el pasado 2 de febrero por elementos estatales y vinculados a proceso. Esta semana, el secretario de Seguridad de Celaya, Miguel Ángel Cimental, aseguró que se les brindará asesoría jurídica, lo cual no se había hecho en otros casos similares. Recuerda que los detalles los puedes verificar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.